Hola, soy Coral, la mamá de Yuria. Gracias por estar aquí acompañándonos este día tan feliz. Gracias a Dios por habernos permitido estar aquí. Yuria, te quiero mucho. Eres una super niña. Estoy orgullosa de ti. Hola, soy Yasmin, la hermana de Yuria. Y quiero felicitarla y decirle que se la pase muy bien en su fiesta porque va a ser un recuerdo inolvidable y la quiero mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video